¡Suscríbete! El potente, bueno más bien el veloz Y totalmente gratuito Que pues bueno, gracias a Ubisoft Tenemos este carrazo, vamos por él Y pues bueno, para llegar con estilo Vamos a empezar la tercera parte de la campaña A ver que tal nos va en esta ocasión Ya está haciendo aquí el desastre, pero bueno Vamos de volada y a ver que tal nos trata el punto Pues bueno, como les digo De shofiretes, así es que vamos a marcar el punto Por acá Y va, si está algo lejos Pues bien, ya nos vamos a estar moviendo por otros puntos de la ciudad Campaña, ah, pero aquí vamos a llegar de volada No se preocupen, es lo de menos Para que no se aburran No, no me rayes la pintura, compa No me rayes la pintura Como les había dicho, pues bien, desafortunadamente No podemos poner ese tipo de Me ando matando Música, acá estaría un frego en poner la música Que viene en la campaña, pero bueno Por cosas de copyright, no se disfruta Al 100 y luego pues bien, por ahí, alguien Que en caso de que tenga las dudas O si piensa que yo lo estoy haciendo por ser un niño Rata castroso, de que por qué Diablos hablo tanto En las cinemáticas Pues bueno, es más que nada Para evitar el copyright que tuvimos En un problema anterior Cuando quisimos hacer live stream De esa misma campaña Porque Ubisoft Son los que están de Adultos clacuaches Pero bueno De volada Así es que vamos a tratar de disfrutar La campaña al máximo Así como nos lo otorga Pero pues bueno Sin que hablar Mucha gente dice Carlos, ya vete a Twitch Les aseguro que ya lo estoy considerando Pero bueno Yo y mi amor Mi amor Apache a YouTube Está hasta algo lejos Sí, pero me encanta Porque No he tenido la oportunidad De explorar bien la ciudad A fondo Y está bastante bueno Hijo de su madre Miren ese vato Como que muy exagerado No, nomás le pegué Con la puntita A lo mejor voy a masa madre De lo que creo Ok, contratos de agente Esos los podemos hacer después Para subir la reputación Un brinquito de volada Y ya estamos llegando Ya estamos llegando A la madre Uy, ya matamos un civil Carlos, aprende a manejar Por favor Aprende a manejar Retírate Disculpate o vete A ver Conductor de asiento trasero A ver Tú, oye ¿Vas a ser el conductor? ¿O él se va a subir aquí? ¿O qué business? Ok Ay, a ver ¿Cómo le vamos a hacer? Empezamos la campaña Aquí Ah, carajo Misión bloqueada ¿Es en serio? Ah, caray Shit Encuentra a dos ex-DTAP A la madre Ya tenemos unos enemigos, eh Y nos están bloqueando Las misiones Aguas, aguas, aguas Ay Yo traigo un mejor carro que él Espérense, espérense, espérense Relajen la pelvis ¿Para dónde va a ser? Ok Para acá Con cuidadito Hay que tener cuidado, eh No va a ser que no la apliquen Hacía medio hackeo A ver Esto está, esto está raro No lo esperaba, eh Más que nada Porque este tipo de cosas De que misión cancelada Y que Encuentra a otro hacker Se siente así como que bien Multiplayer, ¿saben? Estaría bien genial Ese tipo de cosas Ojalá que más adelante Le agreguen más cosas Al multiplayer de Watch Dogs Porque No le caría nada mal Quítate, compa Traigo apuro ¿Por qué no ves que me están hackeando? Ok Hay que ser por aquí Hackeo de línea Sufrí un hackeo Un agente rival Aceptó un contrato de hackeo en línea Para robarte información Encuentra a la gente Que te está hackeando Y analiza Analízalo todo Ok, arruina el analizador Vamos a pasar con cuidado Carnales A ver qué vamos a encontrar Me veo muy sospechoso Yendo en sentido contrario Bueno Vamos a bajarnos aquí Estacionándonos Como si nada pasara Y pues bueno Hackear a ella No No la hemos A la madre Hay que apurarnos Hay que apurarnos Hay que apurarnos Ahí estás Ay, qué pelada Caíste No, no puedes Compa Mijo, 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 mijo Miji, mijo, mijo Ah, qué buenos fregazos Me encanta Acabamos de echarnos un hackeo Acabamos de matar Acabamos de patar a un hacker, eh Ok ¿Y este mato qué tiene? Hacker identificado Elegido para un jurado Profesión vendedor de coches Órale Aumenta tu notoriedad Cumpliendo contratos De otros agentes en línea No, estaría bien Hay que daros una vuelta en línea después Vaya, alguien se ha interesado por mí Los agentes son mercenarios Trabajan a sueldo Alguien ha puesto precio a mi cabeza Y esos son mercenarios Ah, ya nos vas a tener que cuidar, eh Si mal no recuerdo Esos tíos se comunican por la red Pues bueno Vamos a ver qué pasa Pues ya La cabeza tiene precio Y... Ver tutorial completo Aplicación de tutoriales en línea Bueno Vámonos de aquí Ok, ¿qué más tenemos? Esconder un coche Abre tu smartphone Y selecciona la aplicación de contratos en línea Acceda a la aplicación de contratos en línea A la madre Aplicación de contratos en línea Coño ¿A poco nos vamos a tener que aventar uno dentro de la campaña? ¿En serio? Ay, ¿a poco sí? No creo, carnales Ok Y no nos podemos... No, no nos podemos salir A ver Mapa del mundo No, no Coño Que no me puedo salir Coño Ah, estoy atorado Creo que... No sé si esto lo tengo que hacer a fuerzas Contratos en línea Carrera en línea Descifrado de sitios móvil Modo libre ¿Hay algo nuevo? No, un hackeo en línea Carrera en línea Coño, ¿cuál es? Selecciona hackeo en línea Y solicita un objetivo Hackeo en línea Ok Solicitar objetivo de hackeo La verdad es que más vale pronto que tarde A ver qué tipo de contrato elijo Ah, caray O sea, campaña mezclada con multi Ay, un niño hamburguesa Ok ¿Qué voy a hacer? ¿Aceptar? A ver Ay, es... Vamos a ver Es un niño rata hamburguesa Hay una gente rebelde en las calles de Chico Que ha conseguido información que necesitas Hackear el teléfono de la gente Instalar una puerta Instalar una puerta trasera Robar los datos Y escapar antes de que te localice Y no llenas a la gente Ok Ándale pues No partir el chicle Uno de nuestros objetivos valiosos está en la ciudad Debes hackearlo E instalarle una puerta trasera ¿Qué rayos es instalar una puerta trasera? Espérate, miji Espérate Tengo que ver un carro, papa Ay, necesito un carro chido Necesito un carro chido Miji, miji, miji Hijo, este vato ya va a ir bien adelante A la malle Ok, písale, 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 písale Hijo de su madre Tenemos que hackear esto Espero que tenga un poquito de ventaja Yo que estoy re novato Vamos a estar repitiendo La misma misión Y la misma misión Ay Más que nada para ustedes A mí que nada para ustedes Que no estén aburriendo Mientras a mí parten chicle Órale, niño hamburguesa Niño hamburguesa He llegado Cierra la verja Ay, ay, ay Cuidado, cuidado Que te ve Ay, ay, coño No me mates, compa A la madre Elude A la madre Espérate, mijo, mijo, mijo Madres, me mató Madres Me mató Y como él sí me puede matar Y yo no a él Ok, eso no está chido, eh Eso definitivamente No está Nada Nada Chido Demonios Ok Definitivamente No está chido No pensé que le fuera a partir El chicle A un solo balazo Pero bueno Bien, ya puedo ocuparme De lo de Jordi Es una especie de contrato De conductor Llevar a un tipo A un sitio No será la típica carrera De taxi El truco en estos casos Es evitar a la policía O sea, aún así me dieron La información que necesitaba A pesar de que estuviera Super novato Bueno Pues bueno Un hurra para los novatos Como Carlos Egeo Ok Pidamos un cochecini Lo único que tenemos Podemos pedir estos Uy, cinco mil No, 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 no No voy a andar pagando No voy a andar pagando Ni madres Ok Traigan mi carro Por favor Ay, me lo dejaste bien lejos Amigo Bueno, pues vamos Písale, písale, písale Aún así Ah, qué buena onda Me dieron la información Me siento emocionado Siento como que me vienen A tirar chicle A pesar de todo Saque el localizador Ah, la cámara está en uso Abre la ¿Cómo que la cámara está en uso? Siento que todavía está aquí El niño hamburguesa Uy, este carro está guapo Pero me gusta más el mío A ver Compa Miji Miji ¿Dónde dejaste mi carro? ¿Nos podemos ir en lancha, banda? ¿Nos podemos ir en lancha? Ah, que no me puedo subir Ándale, pues ¿Crees que puedo brincar Como parkour? Uy, perfecto Mucha gente está diciendo Que los mundos Están conectados Tanto el de Assassin's Creed Como el de War Dogs Eso estaría interesante De ver que diga algo Ubisoft ¿No creen? Y está hasta la punta De la dona Ok, vamos Nomás que necesitamos ver Por dónde nos vamos a ir ¿No marcamos el punto? Ah, caray Ah, carajo Campaña No se ha podido crear la ruta Hijo de su madre A lo mejor estoy demasiado lejos Ok, ¿Qué le parece? Hacemos un brinquito Creo que podemos hacer Un viaje rápido hasta acá Sí, está mejor, banda Está mejor ¿Para qué nos echamos Media hora Media hora conduciendo? Si mejor nos acercamos Al punto, pelada Me quedé nervioso Siento que ese Que ese Que el niño hamburguesa Me está hackeando Ok Ok, vamos a ver Ah, en este carrito Nos vamos De volada Necesito subir mis habilidades De hackeo Ay, ay, espérate A ver si no explota esta madre Ok, no Nuevo vehículo disponible Perfecto Y vámonos hacia el punto De la campaña Que está Ah, no está tan lejos Ok, ya tenemos La ruta trazada ¡Mijos, mijos! ¿Cómo pueden estar Tan a gusto La lluvia y la noche? Bueno, no se crean Aquí ya quisiera En serio Yo daría lo que fuera Porque el clima estuviera Como está en Chicago En este momento Aquí en Chihuahua Que no es lo mismo Que Chicago Aclarando Bueno Este Está el calor Llueve Pero está lloviendo Ácido Calor Fuego Lava Lo que quieran Manda Pero nada Está horrible En serio Está el calor De la dona Aunque prendas Un airecito Mientras no sea Aire condicionado Empuja aire caliente Nada más Y por ejemplo Me estaba acordando Ahorita que yo En estado de Facebook Que dicen Que estaban comentando Que en Chihuahua Donde yo vivo Que el aire condicionado No es un lujo Es una necesidad Y es que O sea Escuchara Muy pero muy Mamón Pero Es neta O sea Aquí el calor Está Que cruje En serio Vamos a ver Rápido Rápido Carrito lento Hackear señal Despierta El CT2 Te controla Ah que miedo De hecho Todos esos anuncios Tienen mensajes Raros Así como que No sé Muchos memes También hacen Con ese tipo De mensajes Pero bueno Contrato de hackeo No compa Vamos directo A la campaña Ahorita 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 Fijar punto destino Después nos podremos Hacer misiones Secundarias A ver Ahí está Aunque no estaría mal Para irnos subiendo Reputación Pero bueno Ya las haremos Siendo más delante Mientras vamos avanzando En la campaña A ver mijo Un brinquito Espérate Ah maldita sea Me arronaste Mi brinco Lo rápido Furioso Es que le rajó Al estarse brincando El vato este Ok Que tenemos por acá Hay que entrar con cuidado A ver 100 metros Aquí está Conductor Ahora si ya podemos llegar Perfecto Buenas noches Buenas Buenas Esta mujer La tienen ahí trabajando 24 7 Ya la vieron Adicto a las redes sociales Pues con razón No le molesta estar jalando Mientras tenga internet Cámara Y iniciar misión Ok Vamos a ver Que por acá Acto 1 ¿Serio? ¿Seguimos en el acto 1? ¿Dónde coño has estado? A la mierda todo Joder Se ha ido todo a la mierda Carajo Güey Pues me hackearon No, no, no Relaja la pelvis Compa No te No, no, no Ay que bonito carro Yo soy Me están gustando De los carritos Que hay por aquí Muy buenos carros En Warlocks Uy Que poder Nuevo auto Disponible Componente químico inestable Ok, vamos a encontrar rápido Este vato Ah, está aquí en corto A la madre Ya lo van a encontrar A ese LL Uy, ya va a estar la policía A ver, mijos Bajen el puente Bajen el puente Uh Ah, caray Escaneo de CTOS Evita los círculos Del escáner CTOS Búsqueda Salta de la zona Escóndete Coño Yo tengo que encontrar Mi amigo A la madre Mi amigo Llegas del fugitivo Sin que te Sin que te detecten A la madre ¿Dónde está? Acá está Ok Objetivo Ya está marcado A la madre Que no me agarren Que no me agarren Que no me agarren Y me les pelé Otro círculo Me les pelé otro Seguramente van a poner uno Aquí adelante Chaquea esta A la madre A la madre Si, 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 si Necesito un carro rápido Ay, que me pasé Que wey Que wey Que wey Que wey A la madre Que me van a alcanzar Que me van a tronar Que me van a partir el chicle Aaaaaah Atención La brigada está iniciando La búsqueda En el CTOS Miji, Miji, Miji Súbete rápido A ver Haquea esa madre Rápido Ah Esto se está poniendo Hardcore Estoy nervioso Hace mucho Que no me ha aventado Una campaña Que estuviera así De De HD Pues que crees Con PC Tengo Joder Por qué has tardado Tanto Tienes coche Este está hecho Una mierda No Mis normas Tu coche Esto es así Y eso que tengo Autos gratis Este auto Este carro Jodido O sea Aiden Estás En serio Fumado Fumado No puede ser Aiden Está muerto Que tengo que hacer Escapa de la zona De aislamiento Sin que te detecten No No pasa Ya sé Que te siguen Nos van a matar Quédate quieto Y cállate Si, si A la madre Como que me detectaron Ahí estaba Compa Aparte me pude haber escapado Ah Y ahora Resulta Que te sientes El más bello Monumento Coño En serio No pensé Que me fueron a atrapar Tan de volada Ok Espérate compa Tranquilo 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 Sigue la ruta Y presta atención La poli sigue buscando Por tu ruta Nos van a matar Quédate quieto Y cállate Ok Marquemos la ruta Ok Hijo de su Derecho Hijo de su Coño 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 Que me detectan Coño Ravirin 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 Papi 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 A la madre Ay Tenemos un 10-4 Pareja 10-4 10-4 10-4 Pareja Coño Ay Civil Civil Muerto No me Chingues la amistad Si 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 Llegamos Ay que bonito Ok Ay bandan En serio que no pensé que se fuera a lograr Levantamos el puente para hacerlo bien rápido y furioso Para que se moja el vato No mijo Ay porque siempre le rajan Siempre me arruinan mi salto a lo rápido y lo furioso Ay pero bueno Que nos escapamos No estuvo tan difícil Nomás que la policía estaba muy lista ahorita Amigamos el semáforo Vale Hemos llegado Está hecho Vamos a vernos con unos tipos No la cagues tío Ok pues bueno Vamos a echarle el brinquito La hostia Pero si es Lucky Queen El jefe del club nos quiere No nos quiere Yo no me vengo manejando Homie Te quiere a ti ¿Fue una trampa? Ah no Yo pensé que era una trampa Eh Alguien lo sabía Le juro que no sé lo que ha pasado Se suponía que no habría nadie Es una familia No tiene ojo No Me doy la vuelta Y salta la alarma La poli llegó enseguida No pude Silencio Se acabó hijo Al menos lo conseguimos Es lo que Claro Tienes razón Sin duda lo es Porque siento que la hermana Este compa No hay mucho margen Para cagarla Lo entiendo Señor Queen De veras Pero no fui yo Pobrecito Está bien ¿Ya? ¿Has hablado Con tu madre? Ay no Con tus amigos Tu novia No señor Tenía prisa Eso está bien Muy bien Ay caray Que se defendió el Nihi Pensé que así se iba a escapar El señor Queen está muy bravo En ese bastoncito voy a traer una escopeta A la madre Ajá El vaso Tiene navaja Victorinox Y toda la onda Entonces era una trampa ¿Cómo te sientes Aiden? De que por tu culpa Le partieron el chicle Ah no De todas maneras Se iba a meter al bote Si no llegabas Ah está mejor Está mejor Aiden No te voy a decir nada Ah bueno Mientras te van pagando una feria Ah no Estás cobrando favores ¿Verdad? Yo pensé que nos iban a pagar una feria Ya trae el carro como nuevo ¿Y luego por qué no lo matamos? ¿Hobríamos matado? A ver a ver A ver Brinquense Brinquense Woo Ok Pues vamos a ver Que prosigue A ver Espérense Déjenme marco Un lugarcito A ver si podemos Vámonos para acá Por mientras En lo que avanza la campaña Porque quiero cambiarme De ropitas ¿Eh? ¿Cómo ha ido? ¿Has terminado ese trabajo? Creías que me parecería bien Pues esto si es cierto La pasta La pasta Es la pasta Tienes que empezar a dejarte de miramientos cuando se trata de dinero Relájate Mira Puedo ponerle contacto Madres 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 ¿A poco este vato se va a caer? Ah yo pensé que se iba a caer a medio puente Claro Pero dale mi nombre ¿Qué le hacía asco a un dinero extra? Y ya que preguntabas A Maurice le va bien En su nueva casa Pues bueno De todas maneras Nos está cuidando Maurice Consulta Tu progreso Ok Ahorita lo checamos Entonces checamos el progreso Misión cumplida Acto 1 Ok Buena bola Pero seguimos en el acto 1 ¿Eh? Es el detalle Ok Dinero 3 mil Pues bueno 3 mil dólares Pues por nomás estar de chufiretes ¿Quién le dice que no? ¿Aquí está la tienda? ¿Esta es? Ah miren Aquí es donde vamos a comprar Espérense a ver ¿Quién me marca? ¡Ay! ¡Es Bad Boy! Ah eso se va a poner chido ¿Eh? Solo sigue mi señal Creía que no querías quedar nunca No quiero Pero tenemos que quedar ¡Ay! Esto se está poniendo grueso ¿Eh banda? Ok Primero que nada Vámonos a comprar Unos chuchulucos Le tenemos un equi A ver Vamos a comprar un par de Sí Ropa chila Mira Pero no te va a tocar nada Compa No te apures ¿Vale? ¿Vale se les hace pro banda? A mí se me hace pro Ay estos parecen muy militares No, no, no ¿Este trae cachucha? Es que este está bien marranísimo Este también A ver Este Este parece Cachucha del Falta 90 A ver Día de colada Ah este me gusta Vamos a ponérselo Seleccionar este estilo ¡Ay no me gusta! No, no, no Si parece cachucha del Falta 90 No jodas Ok Otro más chido Otro más HD Ah ¿Cuál es este de mero abajo? Cinco mil No, está muy caro No tenemos feria compa No tenemos feria Para darnos estos lujitos De hecho ya nos gastamos Demasiado en ropa Ah pero eso está bien marrano Ah bueno banda Que es tanto un lujito Ya nos quedamos sin feria Pero Ay no me gustó tampoco Parece paraguas Pero ya no tengo dinero ¡Coño! Ni modo banda Vamos a aparecer telechubis Por mientras ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? Ok Pegamos un cochecini Y pues bueno Otra vez El de mismo El de toda la vida El pavavero Ok banda Pues bien No sé cuánto llevemos En este episodio Pero como no llevé la cuenta Pero yo creo que por este momento Como hemos acabado una misión Se me hace que está bastante bien Entonces pues bueno En caso de que haya sido más cortito Una disculpa Les prometo Llevar la cuenta Mejor para el siguiente capítulo Pero creo que ya se ajustó Más o menos A los 30 minutos Yo espero que les haya gustado este video De ser así No olviden dejar su like Y recuerden que mañana nos vemos Con otro episodio De la campaña completa De War Dogs A ver que tal vamos Porque esto apunta Que va a estar largo Yo me despido Con mi traje de telechubi Y pues bueno Para toda la gente Que viene pasándose No olviden suscribirse al canal Si quieren estar atentos Al mejor contenido De War Dogs En general Tanto de Xbox 360 Como de Xbox One La campaña completa Guías, consejos, tutoriales Y también mucho contenido De Xbox 360 Xbox One Y PC De muchos de los juegos Y los estrenos Más recientes Entonces pues bien Nos vemos Hasta la próxima Y cambio Y fuera Bye a todos Adiós 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 Adiós